Bueno, no es para hablar de fútbol para lo que entro yo aquí, sino para poner a prueba tu conocimiento musical. Tú eres parte de la historia del rock español y vamos a hacer una competición. Voy a utilizar a Cristina para esto, pero cuidado porque es que ella intenta no dejar responder a los invitados. El pobre Resines no quiere volver al programa. Vas a esperar, Cristina, a responder a que yo os pregunte. Que no me lo voy a saber. Vamos a escuchar una canción de la historia de la música de este país al revés. De música española.